Estamos ya en la Navidad. Realmente, cada una de las instituciones y las personas se prepara para ese momento. Y por lo tanto, tenemos nosotros que tener en cuenta también una cosa, que hay alegría, hay unión, pero lo que tenemos que hacer es servirnos los unos a los otros. Porque el niño Jesús nace de una manera como cualquiera de nosotros. Y con esa manera es con la que nos quiere decir una cosa, que Él nace necesitado de los demás. ¿Y quién no es necesitado de los demás? Ese mensaje y eso que Él hace de empezar su vida de manera pobre, de manera en la que no tiene nada por la que valerse por sí mismo, eso es una de las cosas que nos tiene que enseñar que la humildad y sobre todo también el servicio a los demás es lo mejor que nos ha traído. Que nosotros seamos capaces de vivir felizmente esta Navidad y que hagamos como Él. Esa generosidad tiene sobre todo una cosa, y es el hecho de decir que yo vengo aquí no a darte simplemente regalos, que Dios vengo a darte lo mejor de mí mismo, que es mi vida. Y nuestra vida tiene que ser también para poder compartirla con los demás. Que el niño Dios nos bendiga a todos y que nosotros nos bendigamos siempre también, mutuamente, los unos a los otros. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!